1º RÁUND No hay tiempo que perder, vamos al alto voltaje, sin parpadeos Comenzó 1º RÁUNDO Un buen cross 1º RÁUNDO 1º RÁUNDO Llegando desde afuera, en el centro del cuadrilato de ambos peleadores�ando el jab de derecha El combate C'est muy bueno Muy bueno. Muy bueno. Se nota la habilidad, se nota el conocimiento de Zebra Jr. De cómo se para, cómo conecta, cómo no se desespera. Cómo ver a su rival para conectarle los golpes. Se nota un poco de dificultad peleando con un zurdo. No se sabe parar bien en sus piernas. No se sabe parar el problema en sus movimientos. Yo entiendo que esta pelea se puede acabar rápido. Croce izquierda. Más rápido que Veloz, campeón. Excelente. Sí. Más alto. Genial. Zebra Jr. Tonga. Más grande. Más fuerte. Claro. Está bien la mano izquierda. Muy bien. Excelente. El áperca de izquierda está lastimado. Excelente. Ay, ay, ay. Le metió los 220 en este primer asalto del combate. Buena guardia. Buen round. Sí. Excelente. Áperca. Ex gereal. Bueno Bree. Buen round. Primer asalto del combate, señores. Levanta los brazos. Dice que él puede seguir. Van a quedar en el centro de 30 segundos. Lo habían aguantado las cuerdas a Azade. Se acabó la pelea. Muy bien el referí. Muy bien el referí. Muy bien el referí. Evitando daños excesivos. Daños innecesarios. La humanidad del peleador, señores. Victoria por nocaute que el primer asalto para Isaac Zebra. Tonga. Y si hablamos de Raising Stars. Acá tenemos una. Tres peleas. Tres victorias. Tres knockouts. Con apenas 20 añitos. Y te voy a decir algo. Fue el que más levantó a la gente. De todos los peleadores. El que tuvo la mejor salida. Fue sin dudas Zebra. Acá tenemos un Raising Stars de verdad. Oye pero. Viste donde colocó esa mano izquierda. En forma de gancho. En la misma punta de la quijada. Bien puesta. Y eso con un poco de distancia. Llega hasta el más corto. No se viera ni levantado. Sí. Fue un flash. Y capaz que hasta un árbitro se mete a contar porque las cuerdas frenaron la caída. Sí. Exactamente. Ahí está entonces la victoria contundente para Isaac Zebra. El ganador. El ganador. Tico contundente. Y todavía está después. Y el ganador. El ganador. Y el ganador. Y el ganador. Y el ganador. Y por ahí. Y el ganador. Y la ganador. Y el ganador. Tenía dos victorias, dos derrotas